Buenos días, traders. Buenas tardes en Europa. Bienvenidos a nuestro análisis de mercados en vivo del día de hoy. Soy Juan Maldonado de Club de Capitales y es un placer compartir con ustedes este webinar especial donde vamos a revisar algunos mercados. Pues bien, manos a la obra. Este es el euro dólar en un marco de tiempo semanal. Es importante revisar la foto grande del mercado porque las tendencias ocurren en los marcos de tiempo superiores. Las tendencias de semanal, de mensual, perduran por más tiempo y todo lo que vemos en el interior es el ruido del mercado. Así que en esta clase vamos a trabajar la validación del fin de tendencia en el euro y revisar cuál es el plan para este año. En primer lugar, nuestro plan ha sido buscar en el euro un bajo más bajo, más allá de la onda 3 en color negro. La reversa, que fue bastante agresiva, ahorita la vamos a ver en marcos de tiempo más pequeños. Y esto va a completar una primera onda. Esta subida, este movimiento alcista, va a completar la primera onda, que le vamos a llamar onda 1 en color azul. Luego la onda 2, que es donde vamos a comprar. Eso lo vamos a hacer en marcos de tiempo más pequeños. Ya vamos a ir allá. Y el plan para este año es tener un euro de regreso al 1,23, 1,24. Incluso si tenemos una señal de fortaleza, puede el euro llegar a 1,28 o 1,30. Podemos ver que el euro se mueve por medio de ciclos. Aquí tenemos un ciclo. Aquí tenemos otro ciclo. Aquí tenemos otro ciclo. Y por supuesto vamos a tener otro ciclo. Obviamente, el plan es poder identificar esos puntos de reversa. Teniendo esto en cuenta, ya podemos pasar al marco de tiempo de 4 horas, donde hemos visto una acción del precio en el euro bastante agresiva. Y pues no es nada raro. Desde 1980 no estábamos en un periodo inflacionario como en el que estamos el día de hoy. Por ejemplo, el dato de inflación para hoy salió en 0.6, superior a lo esperado. Entonces, eso está ocasionando estos reversas tipo V, que son las peores que pueden ocurrir en el análisis técnico. Porque todos los analistas técnicos nosotros utilizamos como base la teoría de Dow. Y la teoría de Dow nos dice que cuando el precio está bajando, vamos a tener una absorción de vendedores y una acumulación de compradores. Y usualmente ese patrón se comienza a mostrar de esta forma. Por supuesto, hay variaciones y hay que ser flexibles, pero el esquema general es ver un proceso de acumulación. Y ahí nosotros podemos ir comprando, podemos ir haciendo una cantidad de cosas. Pero cuando la reversa del mercado es de este estilo, pues no nos da tiempo para hacer nuestro análisis, no nos da tiempo para acumular. Lo que estamos viendo en estos días en los mercados claramente es un flujo de capital que rebota de un lado al otro. Pero la buena noticia es que, por ejemplo, hoy ya estamos viendo, por ejemplo, esta parte en el euro ya está regresando ese patrón institucional. Algo que se perdió durante todo el mes de enero y principios de febrero. También la ausencia de correctivas interesantes y no unas correctivas muy pequeñas como esta. Pero ya estamos viendo de vuelta esa liquidez en el mercado. ¿Cuál es el plan de ruta en el euro? Es bastante sencillo. En primer lugar, y ya con este rechazo que estamos viendo el día de hoy, estaríamos esperando un nuevo alto en el euro. Noten cómo la trampa se activa e intenta capturar a una cantidad de traders que quieren vender el euro en la ruptura. Pero rápidamente el precio comienza a regresar. Incluso podemos crear aquí un plan de trading en un marco de tiempo más pequeño. Ya lo vamos a hacer. Y con lo que está sucediendo puede que el precio fácilmente logre llegar al alto anterior. Este sería una especie de day trade, de, sí, un day trade que puede ser scalp también. Pero una vez que el precio ataque el alto y logre un nuevo alto, ahí la idea es tener una reacción muy rápida del precio, donde se puede vender y capturar un movimiento bajista, que en este momento es difícil de dar un pronóstico de qué tan profunda será esta onda 2. Esa es la parte subjetiva de la teoría de ondas de Elliot. Esta onda 2 puede retroceder un 20% o un 50% o un 80%, no tiene problema. Pero obviamente vamos a tener una reversa. En el momento que lo indique podemos comprar. Bien sea aquí, bien sea más abajo, podemos tener unas zonas de demanda interesantes como esta última zona de demanda de acá o estas zonas de demanda, unas zonas de demanda bastante pequeñas, pero eso es lo que tenemos. Bueno, entonces eso lo iremos trabajando cuando pase. Mientras tanto no nos vamos a preocupar por qué tan profunda puede ser la onda 2. Pero algo que sí podemos hacer el día de hoy es analizar este precio porque estamos viendo en el mercado en vivo que existe una absorción interesante de vendedores. Y esto nos puede indicar que podemos tener una oportunidad para comprar ese euro. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Cuando nosotros vemos una situación como esta, donde todavía falta que cierre la hora, faltan 20 minutos, 18 minutos, pero ya comenzamos a ver la actitud. Si esa vela cierra lejos del low, estaríamos ante algo interesante. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, un breve paréntesis, para explicarles cuál es mi resumen de price action en términos del tamaño y la forma de las velas. Entonces, cuando yo tengo una vela de este tipo, verde, alcista, pues el mercado está alcista y los compradores están bajo control. Por ejemplo, esta vela de aquí. Entonces, están bajo control. ¿A quién se le ocurre vender eso? A nadie. ¿Cierto? Están los compradores en control. ¿Qué pasa si yo tengo una vela donde el precio alcanza un alto, pero se regresa? Y el cuerpo es pequeño, nulo o grande, no importa, pero el cierre está lejos del alto. ¿Eso qué quiere decir? Que es una vela bajista. Porque los vendedores atacaron el precio cuando estaban los altos y terminaron cerrando el precio más abajo. Es decir, un cierre lejos del alto. Ese es todo mi resumen de formación de velas. Podemos hacer obviamente los opuestos. Si el precio está en rojo, pues quiere decir que está creando momentum bajista, que los vendedores están en control. y si llegamos a tener una vela con un cuerpo pequeño o grande, no importa, pero que nos deje una sombra inferior, interesante, pues nos está indicando que los compradores están atacando y que están ganando la batalla. Pero es importante ver el cierre de la vela, porque cuando la vela está en vivo, como esta, pues puede simplemente acelerar y cerrar más abajo y cerrar una vela como esta. Pero si cerraran en este momento, pues vamos a tener la sombra. Entonces, estamos viendo la reacción del precio. Estamos viendo que hay unos compradores agresivos y eso nos da el permiso de ir a un marco de tiempo más pequeño a indagar, a ver qué está pasando aquí. Entonces, noten, o vamos al de 5 minutos para poder ver bien lo que está pasando aquí. Eso. Entonces, lo que estamos viendo acá es que los vendedores estaban actuando agresivamente. Hasta aquí iban bien. Esta vela gigantesca, después del dato de inflación, perfecta, ¿cierto? Están en control. Pero de pronto, cuando llegan a los bajos, comienza a ocurrir algo y es que los compradores comienzan a actuar. Entonces, vemos ya una vela grande, no más grande que la roja anterior. Luego aparecen los vendedores de nuevo en este alto. Entonces, siguen en control porque noten que aparecen velas rojas grandes con cierres cercanos a su low. Y vuelve y juega. Vuelve y entran los compradores como si estuvieran haciendo una especie de acumulación. Vuelve y juega. Estamos aquí en esta vela roja. Entran los... Ahora me acerco un poco más para que puedan ver mejor el detalle y les pueda explicar mejor el punto. Eso. Entonces, repitamos el ejercicio. Entonces, vamos a decir que esta es la vela Q. Que esta es la vela W. O W. Que esta es la E. Que la que sigue sería la R. O R. Que la que sigue sería la T. De tiempo. Que la que sigue sería la Y. La que sigue sería la U. Y así podemos guiarnos mejor. La I. La O. La P. Y por último. La A. Si por si acaso estoy usando unas letras aleatorias. No es ninguna técnica ni nada. Simplemente estoy eligiendo letras aleatorias para ponerle un nombre a cada vela y sea más fácil. Listo. Entonces, la vela Q. Es una vela grande. Es una vela de un rango grande. Que cierra cerca de sus bajos. Entonces, los vendedores están en control. La vela W. Que es la que sigue. Comienza a reaccionar. Y ya vemos que a los vendedores no les está quedando tan fácil. La vela E. Es una vela roja. Donde los vendedores vuelven a atacar junto con la R. Que presionan el precio. O sea, siguen en control. Vuelven a atacar los compradores. Con la vela T de tiempo. Y con la vela Y. Estas velas muestran que hay una batalla entre la oferta y la demanda. Vuelven a atacar los vendedores. Pero en la vela U. Pero noten que en la I. La O. La P. Y la A. Comienza a pasar un cambio de comportamiento. Porque los cuerpos de esas velas están más pequeños. Entonces, están más pequeños, más pequeños. ¿Y qué pasó por primera vez aquí en esta vela? Tenemos un cierre de la vela lejos del low. Ahí es una señal que algo no anda bien. En esa tendencia bajista. Si uno estuviera en corto. Si uno hubiera tomado un trade aquí. Que hubiera logrado vender antes de la inflación. Yo no lo hice. Pero es un ejemplo didáctico. Entonces, esa velita ya no se hubiera hecho cuidado. Tome sus profits. La siguiente vela vuelve y juega. Vuelven los vendedores a atacar. Y los compradores actúan con mucha fuerza. Entonces, sigamos. La siguiente vela sería la S. La siguiente sería la D. Si se están preguntando dónde estoy sacando esta de atrás. Estoy mirando mi teclado, por si acaso. En el orden que van las teclas. F. G. Y H. Listo. Entonces, en la vela S. Sigue siendo el momento un pequeño. Y la D se comienza a mostrar a los compradores. ¿Cierto? La vela D muestra una edición de Momentum. La vela F. Los compradores están en control. La vela G actúan los vendedores, pero miren qué pequeños están. Y la vela H. Está ahí en vivo en este mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que estamos trabajando bajo el contexto Elliot Wave. Entonces, aquí ya podemos aplicar otro concepto. Sobre todo en estos mercados tan volátiles. No podemos ser tan agresivos. Y ese concepto sería, por ejemplo, dejar un buy stop. Una orden de buy stop. Por encima de este high. Entonces, podemos dejar un buy stop encima del high. Uno o dos puntos por encima del high. Y el stop protectivo puede estar, bien sea, en este low temporalmente. ¿Cierto? Porque ahí sería la continuación de la tendencia. Aquí estaríamos tratando de leer esta narrativa de cambio y de fortaleza. O cuando el precio logra ser un retroceso más interesante. Porque en términos de Elliot, esta sería la onda 1 y estaríamos en la onda 2. Entonces, si el precio logra ser un retroceso más interesante. Todo con velas pequeñas. Recuerden que en Forex no tenemos acceso al volumen. Y sería de gran ayuda, pero no lo tenemos. Podemos utilizar tick volume, que es una aproximación. Pero no es algo preciso. Y aquí, si tenemos este patrón de ABC. Ahí podríamos estar más agresivos. De entrar más abajo. O podemos dejar nuestro buy stop por encima de 1. Ya les voy a decir las características de esa ruptura. Este sería como un escenario alternativo. Y en este escenario alternativo se puede dejar un stop más cercano aquí de abajo de 2. ¿Cierto? Pero en este momento, pues sí tocaría hacerlo de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? A continuación, en términos de acción de precio. Necesitamos que la onda 3 se active con una fortaleza enorme. Si es aquí, que pase esto, ahí no se activaría nuestra orden de compra. Y que sucedan velas grandes. Porque ya vieron lo que pasa con velas pequeñas. Cuando comienzan a aparecer velas pequeñas, es un problema. Entonces, si esta ya sería... Estaríamos hablando aquí de la vela J. Entonces, si la vela J es de ese tamaño, estamos tranquilos. Incluso podemos ir trayendo ese stop. Y lo que esperaríamos a continuación es que la liquidez de las instituciones la estén retirando al alza. Es decir, que nos dejen crecer las velas. Si hay velas rojas que sean pequeñas. No queremos velas agresivas. Y así podemos llegar a esta zona donde puede ser un primer objetivo. Ahora, ¿qué pasa si el precio nos cruza el punto de entrada y después de cruzar aparece esto? ¿Qué pasa si el precio nos cruza el punto de entrada y después de cruzar aparece esto? Que no funcionó. Que los vendedores están atacando muy fuerte. Si el precio cae con velas pequeñas y hace un test, no hay problema. Pero si el precio llega a caer con unas velas rojas gigantes, pues no tiene sentido mantener esa posición. Y simplemente se puede cerrar ahí con esa pequeña pérdida. Sería... Si esto es el 1%, esto sería un 0.1%. Sería algo muy pequeño. Entonces, porque ya leímos el tape, ya leímos el precio y sabemos que algo no anda bien y sabemos que nuestro plan no está funcionando. Y eso es importantísimo. Cuando un plan no está funcionando, debemos actuar y debemos cerrar nuestra posición. Entonces, noten cómo uno puede construir una historia a través de la acción del precio en un marco de tiempo pequeño, pero, 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 con base en una estructura de ondas de Elliot. ¿Dónde estamos buscando este movimiento al alza? Sí. Entonces, siempre que nosotros estamos haciendo trading, lo que hacemos es analizar el marco de tiempo más grande para ir a un marco de tiempo pequeño y crear un plan. Y ese plan que cada uno de nosotros crea todos los días cuando estamos haciendo nuestro trading, pues, debemos verlo en el largo plazo. No medir resultados con una operación, con dos días de trading, incluso con un mes, sino con un año de trading, con seis meses de trading. Es donde vemos los resultados, por eso hay que ser consistentes con las operaciones y las estrategias que utilicemos, conociendo que habrá unas buenas épocas y unas malas épocas, porque así es el trading. Un consejo que les quiero dejar desde el punto de vista psicológico es el siguiente. Supongamos que ustedes van a tomar este año 2.000 trades, que son traders intradiarios o scalpers y operan bastante o operan poco y van a tomar 100 trades, no importa, esto es un número X. De esos 2.000 trades, dependiendo de cada estrategia, supongamos que esos 2.000 trades 800 sean negativos. Y 1.200 sean positivos. Muchos traders sufren bastante con las pérdidas, sobre todo cuando son consecutivos. Pero, cuando usted confía en su estrategia, pues, no hay problema, sabe que ya van a venir las ganancias. Bueno, pero más allá de eso, la idea es que si usted pierde esos 800 trades y gana 1.200, y eso lo llevamos a dólares, supongamos que usted tiene una cuenta X, donde esos 800 trades negativos le representen 10.000 dólares en pérdidas. Pero estos 1.200, porque usted tenga un buen ratio de riesgo-deneficio, le representen 25.000 dólares en ganancias, por ejemplo. ¿Cierto? Eso quiere decir que al final del año o al final del periodo, esto puede ser cualquier número, usted va a salir, esto es negativo, usted va a salir con 15.000 dólares en este ejercicio. ¿Cierto? Naturalmente, pueden ser 150.000 o pueden ser 200.000 dólares, no importa. Cualquier número, estamos haciendo unos números aleatorios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un trader en pérdida, usted debería pensar que es el costo de su producto. Y de esa forma se va a sentir mejor, porque es que la parte psicológica hay que trabajarla. Y de esa forma usted se va a sentir mejor. Entonces, supongamos que hay un señor que todos los días sale a la calle a vender frutas. Entonces, se para en una esquina, tiene un carrito, y se para en algún sitio, ¿cierto? Y vende frutas. Entonces, obviamente, él hace exactamente lo mismo que nosotros. Él, con los años y con la experiencia, va a saber qué frutas son las que se están vendiendo en el momento, cuáles son las de mejor precio y las que a mejor precio puede vender. Sabe en qué sitio de la ciudad debe ir, donde va a tener más clientes. Y todo ese análisis lo hace exactamente igual como cuando nosotros hacemos un trade. Pero, él en la mañana va al sitio donde compra esas frutas, y supongamos que las compre en 50 dólares. Va y hace su trabajo. Es un trabajo bastante complicado. Estará todo el día en la calle, con lluvia, con sol, con todos los problemas. Pero, supongamos que tiene un buen día y vende sus frutas, y esas frutas las vendió en 250 dólares. Entonces, ese día, este señor se ganó 200 dólares. Eso es lo mismo que nosotros hacemos. Pero, ese costo de nuestro producto son los stops. Porque así funciona, porque no existe una estrategia del 100%. No existe una estrategia del 100%. Entonces, no se preocupe por eso. Es como una empresa. Hay empresas que el costo del producto es más alto que otras. Hay empresas que tienen un mayor margen. Hay empresas que tienen un menor margen. Entonces, no importa. Lo importante es que en lo que usted gane, gane más de lo que pierde. Esa es la ecuación. Y durante su carrera de trader, pues, va ajustando estas variables para cada vez ser mejor. Entonces, les dejo ese tip psicológico para que lo tengan en cuenta, que las pérdidas simplemente es el costo del producto en nuestro negocio. Ahora, veamos otro muy interesante, que es el OCI. El OCI dólar ha estado en un movimiento alcista desde febrero 4. Noten este canal que tengo aquí, donde estoy dibujando el canal, tomando el inicio del movimiento aquí abajo, con el retroceso. Con este retroceso, aquí también teníamos un nivel cercano. Aquí también teníamos un impacto. Aquí tuvimos un impacto. Y ya vamos a hablar del precio actual. ¿Cómo se llama esta línea de tendencia? Pues, obviamente, la línea de tendencia. Y encima la de línea de canal. Pero me refiero a qué otro nombre puede tener eso. Pues, es la línea de demanda. ¿Por qué es la línea de demanda? Porque es el punto que cuando el precio impacta, el precio sube. Por lo tanto, la línea superior se llama la línea de oferta. Y este canal no tiene nada especial. Es simplemente un canal que cualquiera puede dibujar. Y lo importante es la información que lleva adentro. Entonces, lo que podemos ver es que claramente cuando el precio impactaba a la parte superior, encontraba oferta y caía. Y cuando se acercaba o impactaba a la parte inferior, encontraba demanda y subía. Y cuando se acercaba a la parte superior, encontraba rechazo. Miren las velitas, lo que les expliqué hace un momento. Cierres lejos, cuerpos pequeños. Pero, además, en contexto, ya estamos agregando otra parte a la fórmula. Y el precio caía. Es decir, encontraba oferta. Y cuando el precio caía en la parte inferior y marcaba alguna vela de reversa, encontraba demanda. Y cuando el precio subía, oh, oh, ¿qué pasó aquí? No tocó la línea de oferta. Si ven esto tan interesante, no tocó la línea de oferta. Y cayó antes. ¿Qué pasó ahí? Pérdida de momentum. Pérdida de momentum. Miren esta vez, donde aparece la vela de larga sombra superior y cierre bajo. Aquí también tenemos una, pero es que ahí el precio no había alcanzado un nuevo alto. Entonces no tiene contexto. ¿Cierto? Pero note que aquí ya comenzamos a ver velas de vendedores lejos de la línea de oferta. ¿Qué pasó ahí? Ahí está pasando algo. Listo. ¿Qué pasa a continuación? Una vela verde gigante. ¿Por qué puede aparecer una vela verde gigante? Por vendedores. ¿Cierto? Vendedores que están entrando al mercado. ¿Y qué pasa después? Una vela verde y esta que está activa en este momento supremamente alcista. ¿Cierto? Entonces si ustedes comparan esto con las noticias no tiene ningún sentido. La inflación de Estados Unidos sale en 0.6%. Apenas sale la noticia, el mercado, el precio se cae con mucha fuerza. ¿Y por qué? Si es por la noticia, ¿por qué esto no sigue? Porque rechaza. Entonces si uno estuviera en corto, si uno hubiera entrado aquí, hubiese entrado aquí, pues al ver esos rechazos ya tiene que haber cerrado, ¿no? O al break-even como su límite. Entonces lo que vamos a hacer con el OCI es que vamos a entrar a marcos de tiempo más pequeños. Aquí lo más probable es que el precio se lleve este alto. Ya lo vamos a ver. Pero nunca debemos ir en contra de esas velas. ¿Cierto? Cuando estamos en una reversa, cuando nosotros estamos por ejemplo en un 1, estamos en un 2. Ese 2 debe ser lento y debe tener tres ondas internas. ¿Cierto? Algo como esto, aquí abajo. Tres ondas con sombras, con rechazo. Pero cuando nosotros estamos en un mercado bajista como esa vela roja, y el precio se devuelve así, eso ya es algo diferente. Esos son compradores muy agresivos. Pero bueno, igual vamos a bajar. Vamos a ir a un marco de tiempo de 5 minutos y ya nos vamos a concentrar en esa acción del precio. Un paréntesis. Aquí en el euro, en el ejercicio que estamos haciendo en 5 minutos, en ese day trade ya estaríamos en largo. ¿Cierto? En ese day trade que hablamos ahorita, ya estaríamos, ya no se nos hubiera ejecutado una orden aquí. Tenemos el stop acá. ¿Cierto? Esta velita tiene que cerrar así, o si no tendríamos que cerrar el trade, tiene que cerrar así verde. No queremos una sombra por aquí, ni nada de eso. Y algo que se puede hacer con ese trade, ya en este momento, es pasar el stop a esta zona. Entonces uno de aquí ya lo puede mover aquí, que fue el último retroceso. Porque recuerden que algo que no queremos ver, es que el precio regrese de forma fuerte. Puede regresar con velas pequeñas. Y que haga como un test y se regrese. Eso lo puede hacer. Pero si tiene un sell off grande, y vemos, por ejemplo, que esta vela se regrese completamente y deje una larga sombra superior, pues lo cerramos inmediatamente. Porque no estaría mostrando señal de fortaleza. Para darle un poco de seguimiento al ejercicio que estamos haciendo ahí. Bueno, pero volvamos al ocio. Entonces miren esto. ¡Wow! Esto es alta volatilidad. ¿Saben la diferencia entre alta volatilidad y momentum? Eso es importante saberlo. El momentum es simplemente el número de puntos que el mercado logra recorrer. Por ejemplo, yo puedo decir que si empiezo acá y voy hasta acá, pues el precio tiene un momentum de 40 pips aproximadamente. Pero si yo empiezo el estudio del momentum desde acá hasta acá, sería 0 pips. Porque no recorrió nada. Pero ustedes ven el gráfico y ven esto. Eso es volatilidad. ¿Ven la diferencia? Si no hay movimiento, pero el precio está haciendo esto, es volatilidad. Y si hay movimiento más momentum, pues es volatilidad y momentum. ¿Listo? Pero aquí en este caso tenemos 0 momentum. Es decir, el precio cae y regresa. Listo. Entonces sigamos con nuestro ejercicio. Según lo que yo acabo de explicar en esta clase, ¿alguien se le ocurriría vender esto en este momento? No, ¿cierto? Claramente no. Claramente no. Miren lo que está pasando. Es análisis de tendencia. Entonces, de pronto ya lo compraba aquí, como hicimos con el euro. Pero igual con esa vela verde, esa vela roja tan grande, sin velas pequeñitas como las que existieron en el euro, no sería una buena idea. Para que vayan viendo el contexto. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? El precio es un alto. Entonces, alto. Luego tenemos un retroceso, que es un alto. Un bajo más alto. Un bajo más alto. ¿Por qué? Porque es más alto que este. El precio se dispara hacia un nuevo alto. Y aquí tenemos un bajo más alto. ¿Cierto? ¿Qué va a continuación? Puede ser este otro alto. Y tenemos un bajo más alto. ¿Qué sigue haciendo aquí el precio? Un alto. Que está en vivo y ya va a pasar este. ¿Cierto? Y eso, ¿qué quiere decir? Que estamos en una tendencia alcista. ¿Y quién quiere vender una tendencia alcista? Nadie. ¿Cierto? Puede que yo esté llamando esto la onda 1. Y que esta sea la onda 2. ¿Quién va a vender eso? Nadie. ¿Cierto? Nadie va a vender eso. Sería absurdo vender una tendencia alcista. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Aunque esto va a pasar el alto. Es lo más probable. ¿Pero qué necesitaríamos para que eso sí fuera una 2? Entonces, ¿lo qué necesitaríamos? La única forma que yo vendería eso es, uno, que no toque este alto. Que lo va a tocar, obviamente. Pero que, uno, que no pasara eso. Entonces, vamos ya a hacer un escenario imaginario. Bueno, ¿qué tal que pase? Y, dos, necesitamos que velas que cierren lejos de su alto. Entonces, aquí sí necesitamos que el cuerpo sea acá y que esta sea la sombra. Si eso pasa, ya comenzamos a ver que pérdida en momentum. Entrada de vendedores. Entonces, ¿vamos a vender ahí? No. Porque puede haber otra, ¿no? Como lo hemos visto cientos de veces. Listo. Siguiente paso. Necesitaríamos una acción de los vendedores. Entonces, necesitaríamos una vela como esta. Como esta de los compradores. Esa verde. ¿Cierto? Siguiente paso. Necesitaríamos que los compradores entraran de forma suave. Tercer paso. Pondríamos un sell stop aquí y lo venderíamos. ¿Sí? Obviamente, esto no tiene sentido ya porque el precio está alcanzando el nuevo alto. Que sabíamos que iba a pasar. ¿Cierto? Porque estábamos en tendencia de asista y los vendedores estaban muy agresivos. Entonces, noten cómo esto termina siendo una correctiva. ¿Y dónde está la clave para diferenciar eso? En la lectura de la acción del precio de asista. Ya sabíamos que esto no iba a funcionar. ¿Por qué no había ninguna reversa? Nunca intentó el precio regresarse. Y ese es un tema importante. Cuando ustedes estén en un trade o buscando un trade, si tienen una onda 1 y quieren vender la onda 2, ¡ojo con esa onda 2! No vendan porque es la onda 2. Aquí hubiera sido un error terrible. Necesitan ver las características de la reversa de la tendencia para entrar en un trade. Y listo. En realidad es simple. Veamos cómo va nuestro trade en el euro. Listo. Entonces, ya impactó el objetivo. ¿Cierto? Que es este de acá. Nuestra entrada, ahí ya podemos cerrar. Noten que muchos se están cerrando. Podemos cerrar parciales. Bueno, eso ya es tan personal, ¿no? Pero noten que nuestra compra fue aquí. Hubo señal de fortaleza. Es decir, el precio no regresó. Bueno, teníamos por qué cerrar nuestro trade antes de tiempo. ¿Cierto? No teníamos esa señal. A veces la vamos a tener y lo cerramos. Teníamos un stop original acá. Es decir, ahí ya alcanzamos aproximadamente un 1 a 1. Se puede cerrar la mitad del trade. Se puede dejar otra parte abierta. Y ese stop que originalmente estaba aquí, que luego pasó aquí, ahora puede estar aquí. Ya en profits. ¿Cierto? O se puede cerrar toda la posición. Eso sí ya es muy personal. Digamos que no hay una regla para eso. Lo importante es saber que esos 2.000 trades que usted tome al año, o 200, o 100, o lo que sea. Este es uno de esos que le suma como ganador. Pero usted también va a tener unos que le resten como perdedores. Y aún si esto sea 50-50, aún en ese caso, pues usted va a salir ganador. Siempre y cuando logre sacar un poco más de lo que arriesga. Y pues ya ahí se ajusta todo eso. Entonces, no se asusten por las pérdidas. De verdad que es algo normal en el negocio. Entonces, volviendo al marco de tiempo más grande, noten que aquí todo pues va bien. Podemos dejar la mitad de la posición activa y el objetivo estar aquí en el alto. Y es un proceso que se repite en diferentes contextos, porque este es el contexto de Elliot Wave. Entonces, podemos repetir este mismo proceso que estamos haciendo aquí en el techo. Cuando el precio logre superar esa zona, podemos repetir ese proceso, pero inverso. Esperando una onda 1, esperando una onda 2, vendiendo debajo de la onda 1. Mientras pasa esta época de inflación. Bueno, cuando pase la época de inflación y las cosas estén más tranquilas, podemos volver a entrar a una forma más agresiva. Pero mientras tanto, sí hay que tener más precaución por esa volatilidad del precio. Este es un ejercicio muy interesante de Elliot Wave con acción del precio. Yo les cuento que estoy trabajando en un nuevo programa de entrenamiento de cero a prácticamente avanzados en Club de Capitales. Muy pronto, en un par de semanas, vamos a comenzar a publicar las lecciones para nuestros miembros, para nuestros clientes. Así que los invito a visitar clubdecapitales.com en la pestaña de membresías. Ustedes van a encontrar la información de las membresías, donde actualizamos los conteos todos los días. Ustedes reciben un video de lunes a jueves con el análisis en todos estos mercados. Y el otro punto que les tengo es que vamos a agregar esa escuela de traders en la membresía, desde la membresía platino en adelante. Y vamos, el curso pues va a ir creciendo todas las semanas de la mano con el análisis en vivo. Pero estoy comenzando desde lo más básico porque he visto que hay algunos vacíos en temas básicos de trading. Entonces estoy empezando de ceros, más o menos de qué es el trading, literalmente. Y vamos a llevar eso a cursos muy interesantes todos los meses de acción del precio, de perfil de volumen, de por supuesto de ondas de Elliot. De una cantidad de temas muy interesantes. Entonces ustedes pueden registrarse a la membresía platino desde 49 dólares o membresía diamante 149 por mes. Se suscriben y tienen acceso inmediato. O hay una alternativa por medio de la beca que en la parte inferior de la página encuentran los detalles donde pueden acceder completamente gratis a la membresía platino. Hacen clic en este banner abriendo la cuenta con un broker y ahí van a encontrar todas las instrucciones y el paso a paso si quieren reclamar la beca completamente gratis para tener ahora educación y análisis en vivo todos los días en los mercados. Así que los invito. Es una gran oportunidad para que aprendan con nosotros y vean nuestro punto de vista. Traders, muchas gracias por participar en esta clase especial donde hicimos énfasis en acción del precio junto con las ondas de Elliot. Les deseo muchos éxitos durante todo el mes de febrero. Cualquier pregunta nos pueden contactar aquí en nuestro sitio web. Que tengan un excelente mes y nos veremos muy pronto. Gracias.